Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Ahora quiero nuevo Hasta aquí que me haya rellena Siendo que me pausa aquí ¡Gracias a todos los hombres! Siendo que me pausa aquí ¡Gracias a todos los hombres! ¿Qué me importa el señor Kalabado? ¡Agacinamos el hombre! ¿Qué me importa el señor Kalabado? ¡Agacinamos el hombre! Eso va a roto, eso no se rompe Eso va a roto, eso no se rompe Desciéndote De mi nombre Si te pegan los cuernos, a ti se caen la rumba Si te pegan los cuernos, a ti no se te caen la rumba Eso va a roto, eso no se rompe De mi nombre Si te pegan los cuernos, a ti no se rompe Si te pegan los cuernos, a ti no se rompe Eso hay que decir Como digo yo Eso hay que decir Como digo yo Música ¡Suscríbete al canal!